...y muerto en México, volvieron a ver el sur. Quizá mis lentos ojos no verán más el sur, de ligeros paisajes dormidos en el aire, con cuerpos a la sombra de ramas como flores, o huyendo en un galope de caballos furiosos. El sur es un desierto que llora mientras canta, y esa voz no se extingue como pájaro muerto. Hacia el mar encamina sus deseos amargos, abriendo un eco débil que vive lentamente. En el sur tan distante quiero estar confundido. La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta. Su niebla misma ríe, risa blanca en el viento. Su oscuridad, su luz, son bellezas iguales. Quizá mis lentos ojos no verán más el sur, de ligeros paisajes dormidos en el aire, con cuerpos a la sombra de ramas como flores, o huyendo en un galope de caballos furiosos. El sur es un desierto que llora mientras canta, y esa voz no se extingue como pájaro muerto. Hacia el mar encamina sus deseos amargos, abriendo un eco débil que vive lentamente. En el sur tan distante quiero estar confundido. La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta. Su niebla misma ríe, risa blanca en el viento. Su oscuridad, su luz, son bellezas iguales. ¡Gracias! Gracias por ver el video.